Don Enrique Guzmán, pues con la desafortunada declaración que les pasé el día de ayer, pues ahora él a través de Twitter pone lo siguiente, dice, parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz. ¡Pues no, señor! ¡Pues no! ¿Qué no ve cómo está el caso y usted quiere hacer caldo? Y aparte, exactamente, y aparte quedó grabada la respuesta, eso es lo más peligroso. Mira, yo lo sé, o sea, porque evidentemente estaba hablando de una manera irónica, sin embargo, hoy día la situación no está para decir estas cosas. Y ayer estuvo en tendencia mi querida Angélica María, que yo amo y adoro, pero pues también la estaban atacando porque sí, ella se espantó, pero al finalizar la conferencia ella, pues como que le dio una palmadita así de, vente Enrique, no sé qué, entonces decían que como ella toleraba este tipo de actitudes. Yo creo que la culpa no es de Angélica María en este caso, no sé por qué la hicieron viral o tendencia, pero el señor Enrique Guzmán sí necesita una buena consejería. O sea, si no es cierto esto, necesita una buena consejería. ¿Sabes qué? Que ya la...